Esta imagen podría llegar a ser más habitual de lo que estamos acostumbrados si la tarifa plana de movilidad se hace realidad. Todavía es solo una propuesta, pero su filosofía no es nueva. Quien usa, paga. Sería similar al peaje que los vehículos pesados tienen que pagar por circular por 17 países de la Unión Europea. Es la conocida euroviñeta. En un momento en el que hay déficit de inversión, serviría para financiar las obras de conservación de las carreteras. Es decir, todos los ciudadanos del país tienen derecho a moverse libre y que, gratuitamente, 15, 20.000 kilómetros, lo que establezca la administración. Entendiendo que, por encima de esos 15 o 20.000 kilómetros, el ciudadano que más utiliza las carreteras está en disposición de pagar por un mayor uso que se hace por esas infraestructuras. Manejan una tasa entre los 10 y los 12 centimos por kilómetro a partir de esos 15.000 o 20.000, según el tope que se marque. Y el pago estaría controlado por un sistema GPS instalado en los propios vehículos. Puede hacerse más dura o más flexible en función de cómo vaya la coyuntura. La Asociación Española de Carreteras cuenta en esta propuesta con el apoyo de los partidos mayoritarios en el Congreso, pero es consciente de que el debate no se va a plantear, al menos en esta legislatura, porque dice que el Gobierno tiene con el sector de transporte de mercancías un pacto de no agresión. Este es un tema que necesita reflexión, que necesita analizar muy profundamente los pros y los contras y que hay que convencer, probablemente, primero a la sociedad de que hay otra fórmula de financiación. Si la euroviñeta supondrá unos 3.500 millones de euros de beneficio, con el pago por uso de carreteras hablaríamos de 20 o 25.000 millones.